Para resolver esta ecuación primero bajamos el igual, a este lado los que tengan x que el único es menos 9x así que solamente baja, a este lado los que no tengan x así que menos 6 solamente baja, menos 4 tampoco no tiene pero tiene que trasladarse, acá es menos y cuando se traslada va a ser más 4, baja menos 9x igual a menos 6 más 4. Cuando tenemos signos diferentes ¿qué se hace? Siempre que se tiene signos diferentes los números se restan, la resta entre 6 y 4 es 2 y se coloca signo del número mayor, ¿cuál es el mayor acá? Ahora entre el 6 y el 4 el mayor es el 6 así que colocamos su signo que siempre es el que está para este lado o sea el menos, ahora sí, acá se queda el menos 2 y menos 9 que está a su costadito o sea multiplicando se traslada siempre para la parte de abajo. Ahora arriba el menos y abajo el menos se va 1 con 1 así que quedó arriba 2 y abajo 9, 2 novenos sería la respuesta para esta ecuación.